Un nuevo caso de maltrato animal se presentó en Puebla. Vamos ahora a un caso de maltrato animal que ocurrió en el municipio de Cuautlancingo. Esto en Puebla. Un menor de 12 años adoptó sexuante de otra ferrita en Atlixco, Puebla. Un caso de crueldad animal ha conmocionado a Puebla. Esta información en Puebla se presentó otro caso de crueldad y maltrato animal. En el municipio de Cuautlancingo, Puebla. Le pido a toda la comunidad cublana, a sus alrededores, todos los que quieran, puedan, dejen de hacer lo que tengan que hacer y acompáñenos. Seamos un chingo de banda para poder alzar la voz. Porque queremos exigir justicia por los animales, porque ya es bastante el maltrato y lo que se ve hoy en día. Que no seamos tan egoístas, que los animales también son parte de este mundo, que incluso los animales son mejores que los humanos y que pensemos en ellos. Para empezar, leyes más severas, que realmente castiguen, o sea, multas porque no esterilicen, a los que los tengan en la calle, a los que los tengan en el techo. ¿Y sabes cómo sacarían de dinero? Porque muchísima gente tiene así a sus perros. Los animalitos también sienten y también tienen derechos para ser salvados. Queremos justicia para casos específicos, pero atrás de cada caso que se hace viral, hay decenas, decenas y decenas de animales que mueren en silencio, en el amonimato y en el sufrimiento, por la falta de efectividad de las autoridades y sus instituciones. La ola del maltrato animal aquí en Puebla está creciendo, entonces es muy triste lo que está pasando. Vengo desde Morelia, viajé desde allá, desde temprano me vine, entonces queremos que esto cambie. Vienen varios activistas reconocidos también. Quiero pensar que esta manifestación o marcha va a ser más correcta, porque también miren, todos los carros que están allá atrás, estamos haciendo un caos y de esta manera solo las autoridades a veces no hacen caso. Puebla, unidos, jamás será vencido. Puebla, unidos, jamás será vencido. Yo seré tu voz, yo seré tu voz, yo seré tu voz. Yo estoy comprometido con Puebla y voy a cumplir, y aquí voy a estar con ustedes hasta el final. Justicia, justicia, justicia. Que la violencia nos dice que no hay género. Justicia, justicia. Que Dios nos bendiga a todos y que el movimiento, que el movimiento dé lo que tenga que dar, pero sobre todo, banda, lo más chingón que tiene que dar este movimiento es un chingo de amor entre nosotros. La gente exige justicia, entendemos que existe el diálogo, pero, y no es que no nos interese el diálogo, es que nos interesa la justicia. Pero hubieron cientos de personas gritando, apoyando, sumándose y generando conciencia. El compromiso de abrir esta vía, de los dos carriles, únicamente es porque estamos cerca de un hospital, porque hay gente que va a trabajar, porque hay niños que van a sus escuelas, y porque si nosotros estamos exigiendo empatía, es una manera de mostrar que somos empáticos con la población, con no nada más es maltrato animal. Vivimos entre violencia y si no nos activamos, vamos a seguir viviendo así hasta perdernos en un México del que yo creo que todavía podemos salvarnos. ¡Gracias!